Estabas lejos de mirarme Sabes que yo tropiezo sin caer al suelo Subiste al piso diez y viste Todo al revés A veces no te importa nada Música Llegas hasta el final del odio Y no recibí las flores que me prometiste Creíste que ya te olvidaba Pues no sabes bien Mi orgullo se extinguió de nuevo Te imaginé viento al sol en mi ventana Rojo y azul para pintarlo esta mañana Te imaginé viento al sol en mi ventana Rojo y azul para pintarlo esta mañana Rojo y azul para pintarlo esta mañana Te imaginé viento al sol en mi ventana Rojo y azul para pintarlo esta mañana Te imaginé viento al sol en mi ventana Rojo y azul para pintarlo esta mañana Te imaginé viento al sol en mi ventana Rojo y azul para pintarlo esta mañana Tестa mañana Viento al sol y azul para pintarlo esta mañana Feo un sol Viento al sol. Gracias.